El Premio Trayectoria es una iniciativa de LACNIC que busca distinguir a líderes de la región que hayan contribuido sostenidamente al crecimiento de una Internet abierta, estable y segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe. En 2018, Michael Anthony Stanton ha sido la persona reconocida por el jurado del Premio Trayectoria. Michael Stanton se desempeñó entre 2002 y 2018 como Director de Investigación y Desarrollo de la RNP, la Red Nacional de Enseñanza e Investigación de Brasil. Luego de conseguir su doctorado en Matemáticas de la Universidad de Cambridge en 1971, enseñó en universidades de Brasil, fomentando el desarrollo de conocimientos y capacidades sobre tecnologías y ingeniería de red a nivel local. Entre 1986 y 1993, impulsó la formación e investigación sobre redes en Brasil, lo que contribuyó al establecimiento de la Red Regional del Estado de Río de Janeiro, Red y Río, y la misma RNP. En América Latina trabajó en la construcción de la Red Académica Clara, como miembro de la Comisión Técnica, impulsando la creación de comunidad y la colaboración académica en América Latina. Desde 2001, en la RNP, lideró proyectos colaborativos de redes de larga escala y desplegó infraestructura óptica moderna, proveyendo servicios de alta capacidad para colaboraciones nacionales e internacionales. Se destacan en su trayectoria su contribución en la promoción del modelo colaborativo de Internet, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el uso y desarrollo de tecnologías de Internet. Conocí a Michael en el año 2003, cuando junto a otros colegas latinoamericanos tuvimos el gusto y el honor de fundar RedClara. En ese entonces, Michael trabajaba y sigue haciéndolo para la Red Nacional de Pesquisa en Brasil. Curiosamente, Brasil no es su país de nacimiento, pero ambos se han de ver adoptados y adoptaron desde hace mucho tiempo atrás. En ese papel, y desde entonces, Michael ha colaborado estrechamente y con mucha generosidad al desarrollo de las redes nacionales de investigación y educación de Latinoamérica. Michael nunca dudó de dar su tiempo, su conocimiento, su experiencia y lo sigue haciendo hasta el momento. Por eso, me considero honrado y estoy muy satisfecho y contento de que Michael Stanton reciba el premio de trayectoria en este año. Michael Stanton es un inglés que vive en Brasil desde hace mucho tiempo y se ha trabajado siempre en el área académica. Y desde que empezó el grupo del Foro de Redes y luego RedClara se dedicó fundamentalmente al diseño de cómo deberían ser las redes. Él diseñó toda la red de Brasil, que es enorme, pero también colaboró permanentemente en el diseño de la RedClara, es decir, la conectividad entre todos los países de América Latina. Estoy muy feliz de poder hablar sobre Michael Anthony Stanton, que ganha el premio Trajetoria 2018 del LACNIC en mi opinión de forma extremamente merecida. Yo conocí el Michael en una reunión sobre redes en 1987 en la Escuela Politécnica, la primera vez que nos encontramos. En la época se discutían redes académicas, y después, de ahí para frente, ficamos en bastante contacto hasta la montaje de la RNP. El esquema inicial del backbone de la RNP fue decidido en un vuelo, en la vuelta de un vuelo que hicimos hasta los Estados Unidos, para conversar sobre el roteamiento de la futura red brasileña. Entonces, él fue fundamental en la montaje de las redes académicas, junto con Tadal, Alexandre y otros, pero él fue, digamos, quien colocó estructura en la parte del backbone, en la parte de la discusión sobre cómo se harían los dominios del BR. Inicialmente también tuvimos participación de él, y él pasó a ser muy ativo en la RNP, principalmente en la área de pesquisa. Nosotros estamos muy felices de ver él seguir esa trayectoria, y la internet brasileña, específicamente, claro, latinoamericana, indiretamente, debe mucho a los esfuerzos y a las ideas y al posicionamiento de Michael. Michael estuvo a frente de la Diretoria de Pesquisa y Desenvolvimiento de la RNP desde 2002. Y en ese trabajo, en esa función, él fue un gran protagonista en toda la construcción de la red académica brasileña. Por volta de 2004, 2005, Michael pasa a se envolver también con la cuestión de la red académica en América Latina. Y en ese sentido, él es un protagonista importantísimo en ese proceso de construcción, de la búsqueda de financiamiento, y de la creación de la red académica dentro de América Latina, conectando los países, y que hizo toda la diferencia, y la red clara es un resultado de todo eso. Michael también siempre fue un gran articulador con las redes académicas en el exterior, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, él es conocido en esos ambientes por traer y hacer la ponte entre estas redes y el Brasil, y trae a nosotros también varias ideas innovadoras, y con eso construyendo la red global. Yo lo conocí desde 2002, en realidad desde 1995, él fue mi orientador, y después a nosotros trabajamos juntos aquí en la RNP. Entonces, es una experiencia muy legal, él es una persona muy innovadora, criativa, que siempre busca soluciones que, quebrando paradigmas, principalmente en ese ambiente de infraestructura y de red. Para mí es un verdadero placer dar un testimonio de Michael Stanton como visionario, como constructor de redes de América Latina. Yo conozco a Michael desde hace más o menos como 26 años, cuando nos apoyó con entusiasmo en el desarrollo de la primera escuela latinoamericana de redes que hicimos en Mérida, Venezuela. Michael en ese momento nos brindó sus mejores clases. Me acuerdo perfectamente de su parsimonia, su flema británica y su profundidad en el manejo de un montón de conceptos técnicos que en ese momento estaban emergiendo, estaban haciendo internet. De verdad, durante todos estos años, Michael ha sido una figura clave para el desarrollo de las redes en América Latina. Estimado Michael, me alegra muchísimo que te estén otorgando el premio de trayectoria del ACNIC. Creo que tus contribuciones han sido fundamentales para el desarrollo de las redes nacionales de investigación y educación en la región. Tu apoyo reciente en el trabajo tan arduo y detallado que tuvimos que desarrollar para la contratación del cable submarino en el marco del proyecto Vela, además de las muchísimas contribuciones que a lo largo de tantos años has hecho a esta comunidad, son más que suficiente para que este premio sea verdaderamente un excelente reconocimiento a uno de los actores que más ha contribuido con nosotros a lo largo de los años. Saludos, Michael. Muchas felicitaciones y muchas gracias. Entonces, más una vez, parabéns al Michael y vamos de frente. Michael, me alegro muchísimo de que seas reconocido con el premio trayectoria. Tú te lo mereces y te envío todo mi afecto, que ya lo conoces, desde acá, desde Montevideo, Uruguay. Un abrazo enorme. Entonces, quiero dejar aquí un gran abrazo, decir que aquí en el Brasil todos estamos muy felices, dentro de la RNP también, con este premio, y quiero te desejar todo suceso y que tú tengas un gran momento ahí al recibir este premio. Gracias, Michael. Y un gran abrazo desde el norte de la América del Sur. Me alegra muchísimo, como te lo digo, y espero sigamos en contacto y trabajando arduamente por el bien de este premio.